Con todas las últimas colaboraciones de Free Fire, llegué a darme cuenta que el juego es tan popular y a la vez tan poderoso económicamente que siento que pueden pagar y comprar cualquier marca o colaboración que se les venga a la cabeza. Menos con Dragon Ball Z, mi hermano. Ya pues, Garenita, si te adelantaron por otros lados, ¡saca esa colaboración rápido! Y bueno, siguiendo con el tema, Garena ya nos ha demostrado su poder de adquisición con la llegada de Justin Bieber, J Balvin, BTS, Matt Clarence, entre otras marcas y personajes muy reconocidos en el mundo entero. Pero, un miembro del canal más conocido como Azure, me dio la idea y por supuesto me ayudó con todos los puestos del video de las primeras colaboraciones de Free Fire, tanto a nivel global como en otras regiones. Y la verdad me pareció bastante interesante la idea, ya que colaboraciones han habido muchísimas. Pero alguna vez se han preguntado cuáles fueron las primeras colaboraciones de Free Fire y si fueron buenas o fueron un desastre completo como la de Venom, que la verdad me duele y me molesta recordarlo, mi hermano. Aunque muchos digan que no fue colaboración. Pues en este video vamos a conocer las cuatro primeras colaboraciones de Free Fire en general y a nivel cronológico. Las primeras, mi hermano, las primeras, las number one. Y por supuesto, saber si estas fueron buenas o fueron malas. Y por cierto gente, antes de que se les venga a la cabeza, las camisetas de galletas no fueron colaboración con Oreo, ya que en caso de haber sido colaboración, pues ellos se hubieran encargado de avisarlo y de hacerlo público. Pero nada más, en sus redes sociales avisaron y pusieron que esto era una colección de camisetas de galletas. Ni siquiera pusieron la marca, ni siquiera pusieron que fue colaboración, no pusieron nada, solamente pusieron que eran las camisetas de galletas. Nada más, así que no fue colaboración, sáquense eso de la cabeza y bueno, lamento haberles destruido esa infancia. Aunque sí son exclusivas, eso sí. Ahora sí, mi loco, ponte cómodo, deja ese bello like que siempre me ayuda, que por mi parte ya me cansé de hacer tanta intro a mi hermano, y vamos con el videote. La primera colaboración de Free Fire que se registra, fue junto a la marca de teléfono Asus, los cuales en julio del 2018 estaban promocionando el teléfono Asus Zenfone Max Pro. Un teléfono de gama media, pero perfecto para jugar Free Fire en aquellos tiempos del 2018. La verdad es que con respecto a esta colaboración se tiene muy poca información, ya que investigando un poco me encuentro con que esta colaboración trajo el juego un paracaídas exclusivo de la marca Asus, cosa que no sé si a nuestra región este paracaídas haya llegado, pero de ser así pues fue esto en el 2018 mi hermano. Y todo esto pues meses después de que Free Fire haya salido al mundo. Ahora, por otra parte, revisando otras fuentes, me encuentro con que para junio del 2018 mismo, esta misma marca del Zenfone Max Pro trajo dos chaquetas a la colaboración, cosa que por cuestión de fechas me imagino y asimilo que fue para la misma colaboración entre estas empresas. Una chaqueta que la verdad da semejanza a la Azul que tuvo tiempo después con Samsung, y asimismo a la Azul que tuvo por primera vez con vincular tu cuenta a Facebook. Para ser la primera colaboración de Free Fire con una marca, creo yo que fue bastante fuerte, ya que Asus como muchos conocemos es una marca bastante prestigiosa, y el darle la oportunidad a un juego que recién llevaba meses en el mercado fue bastante oportuno la verdad. Pero bueno, por estrategia de marketing y sabiendo que Free Fire era un juego para teléfonos de gama media y de gama baja, pues vino bastante bien con respecto a ventas para Asus esta colaboración. La verdad es que no sé si esta colaboración era exclusiva para quienes compraban esta marca en especial de teléfonos, o haya sido en general para todos dentro del juego a través de algún evento o qué sé yo, pero por como es de imaginarse, al igual que colaboraciones como Samsung que mencioné, me imagino que esta con Asus fue para quienes obtenían o compraban este teléfono. Así que muy buena y muy fuerte colaboración por parte de Free Fire. ¿Y ustedes qué opinan al respecto, mi gente, de esta colaboración? ¿Creen que fue buena para ser la primera o creen que debió ser de otra manera? Free Fire llegaría a Tailandia con una colaboración exclusiva para aquella región. Esto, pues, para octubre del 2018. La cual sería con una de las bebidas más populares de aquel lugar. La cual sería Sponsor. Una bebida que es conocida porque rehidrata y repone el cuerpo con electrolitos después de haber hecho deportes o actividades sudorosas como dice su descripción. Algo así como una Monster, un Gatorade o un Red Bull acá en nuestras regiones. La idea de esta colaboración en Tailandia era comprar esta bebida, canjear los códigos que vendían en la parte de atrás de estas latas y recibir un premio aleatorio, entre los cuales destacaban estos que estamos viendo en pantalla. Y que, por cierto, estas prendas y objetos también están en nuestra región. Con la diferencia de que acá, pues, llegaron solamente en cajas como una prenda común y corriente o si no en las tiendas. Cosa que muchos tal vez llegaron a tener duda del cómo tenían estos objetos sin saber cómo o dónde los habían visto. Pues llegaron gratis para nosotros, pero fueron colaboración en otros lados. La verdad es que esta colaboración fue bastante sencilla. Recordando que llegó el juego, pues, en los primeros meses de existencia de este. Y aún así tuvieron la temática de crear aspectos exclusivos de la colaboración para aquella región. Con la temática de las bebidas en sus objetos. Cosa que, bueno, pues viene bien para ser una de las primeras colaboraciones de Free Fire, ¿no? Y ustedes, ¿qué opinan al respecto de esta colaboración de Free Fire con esta bebida hidratante? ¿Sabían que era exclusiva de Tailandia o qué mismo? Me gustaría leerlos en los comentarios. Ahora, a Indonesia, en enero del 2019, llegó una colaboración similar de bebidas. La cual sería junto a Fruit Tea. Y constaba de comprar estas bebidas en diferentes puntos de venta y en la factura, pues, venían diferentes códigos los cuales, al ser canjeados, servían para recibir premios aleatorios. Entre los cuales destacaban el paquete mercenario y el paquete perro malo. Al igual que acá, pues, estos podían ser permanentes o por tiempo limitado. Lo cual, pues, al obtener los permanentes era cuestión de suerte, mi loco. Ya que la mayoría de veces siempre daban una prenda por ciertos días. Igual que acá. Igualitos. Ahora, tiempo después, para marzo de ese mismo año, dentro del juego y para la colaboración, pues, hubieron cambios temporales en los aspectos de los hongos. Siendo sustituidos por primera vez por latas de Fruit Tea. O bueno, algo parecido. Cosa que igual, era de entenderse porque era de la temática, mi hermano. Cosa que en el 2018, siendo el primer año del juego, sí fue bastante novedoso dentro de Free Fire que hayan cambiado el aspecto de los hongos por latas. Cosa que ni siquiera estando en 2022 han vuelto a ser. Y bueno, la colaboración en sí se sintió bastante forzada. Ya que con respecto a publicidad, pues, le dieron bastante publicidad en aquellos tiempos. Dedicándole videos llamativos a la colaboración e incluso haciendo un torneo de eSport bastante grande con el nombre de la bebida que duró un poco más de 4 horas. Pero, los premios y recompensas que esta colaboración traía eran bastante malos. Eran pésimos. Trajes que ya estaban dentro del juego y se podían conseguir con diamantes en la tienda. Y que para colmo, en la colaboración, al canjear los códigos, siempre recibían prendas por ciertos días. Cosa que salía más barato gastar diamantes comprando el traje en la tienda que tratar de ganarlo con los códigos que te vendían en esta botella que para colmo tenías que comprar. Mínimo, hubiera sido interesante una skin con la temática de la colaboración como, bueno, la bebida anterior, ¿verdad? Y ustedes, ¿qué opinan al respecto de esto con Fruity? ¿Creen que fue buena o más bien una estrategia de ventas esta colaboración? En este puesto, pues, tendríamos la primera colaboración global de Free Fire, de la mano de la ya conocida marca Huawei. Recordando que Free Fire en la actualidad ya ha trabajado varias colaboraciones con esta marca, pero la primera llegaría en marzo del 2019. La idea de esta colaboración era dar a conocer en sus tiempos el nuevo Huawei Y6. Pero dentro del juego, las recompensas eran una chaqueta exclusiva del Y6 y también un paracaídas, los cuales se conseguían para la parte de la chaqueta jugando partidas y obteniendo tokens de Y6, y para el paracaídas, pues, iniciando sesión nada más. Todo esto entre el 20 y 25 de marzo. Y además, por si fuera poco y de forma exclusiva para México, Huawei hizo el sorteo de 6 de estos teléfonos, todo esto anunciándose en el juego, nada más entrando al Facebook de Free Fire y siguiendo los pasos del sorteo. Nada mal, la verdad, para ser la primera colaboración global con una marca interesante, ¿no lo creen? Una chaqueta y un paracaídas exclusivos de la marca y 6 teléfonos. Y ya saben, me gustaría saber qué opinan al respecto de esta colaboración. Lograron obtener en sus cuentas estas skins exclusivas, y me gustaría saber también si alguien participó por estos 6 teléfonos en aquellos tiempos. Y bueno, si es que ganaron algunos. Y sí, mi gente bella, estas han sido hasta ahora las primeras 4 colaboraciones de Free Fire con diferentes marcas. La verdad es que me quedé sorprendido ya que al ser las primeras me esperaba algo más pequeño, algo más sencillo. Pero no, los manes fueron con todo y empezaron con colaboraciones bastante interesantes. Me gustaría saber qué opinas al respecto de todo esto. Y si crees que me faltó alguna colaboración, pues déjamelo en los comentarios que encantado de la vida podría sacar una segunda parte de este tema para ustedes agregándole las ideas que me den. Agradezco bastante la ayuda de Azur en este video, ya que él fue quien me dio todos los puestos y fechas de la salida de cada colaboración. Así que un fuerte abrazo para ti, mi loco, y muchas gracias de verdad. Espero les haya gustado el video y si es así, pues ayuden con ese like porque la verdad se los necesita, ya que fue un tema bastante complejo de investigar pero se hizo lo mejor que se pudo. Un placer haberles traído el top del día de hoy, así que por mi parte, pues una vez dicho todo esto, no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.